El grupo Río Paila Castilla realizó la construcción del jarillón para el beneficio de la comunidad del municipio de Bolívar, principalmente a la población del corregimiento Ricauter. El grupo Río Paila continúa firmando su compromiso con las comunidades. En esta oportunidad, en articulación con la alcaldía de Bolívar y otros actores de la región, se hizo la entrega de la construcción de un jarillón que beneficiará a los habitantes de Bolívar, principalmente a la población del corregimiento de Ricauter. Como parte de nuestro actuar corresponsable en los distintos municipios de zona de operación significativa donde actuamos y en articulación con la alcaldía de Bolívar y otros actores presentes allí en la región, nos hemos unido para realizar la construcción del jarillón. Esta obra se suma a la segunda intervención que ya hemos realizado desde Río Paila Castilla en este municipio para un fin similar y que propende por la protección de la comunidad desde la gestión del riesgo que se adelanta a nivel del gobierno local. Las viviendas de diferentes cultivos están allí presentes en temporadas de lluvia, pueden presentar inundaciones y afectaciones por el caos del río Cauca que atraviesa esta zona y que normalmente, por supuesto, expande su cauce generando ciertas afectaciones. Esta obra favorecerá las viviendas y diferentes cultivos que en temporada de lluvias pueden presentar inundaciones y afectaciones por el cauce del río Cauca que atraviesa la zona. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.